¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, ya estamos por aquí para ver nuevamente el lote Pájaros Parijos, mis chamacos. Aquí lo vamos a tener. Y bueno, ya saben, requisitos para comprarlo barato. Dos cuentas, una que pueda comprar accesorios o skins, y la otra de igual manera que complemente eso que vamos a necesitar, ¿no? Que tenga pavos suficientes para que lo que nos haya faltado, pues, lo que nos haya faltado en este lote, ¿de acuerdo? Bueno, estamos entonces en cuenta principal, mis chamacos, ¿verdad? Recordándoles el código de creador Mr. Gamer en tienda Epic y en Fortnite. Y bueno, pues ya estamos aquí amigos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar dos skins de este lote. Vamos a decirle en comprar, oh sí, claro que sí. Y ahí está, compramos entonces la primera, no la equipamos. Es muy importante que no lo hagan, ¿eh? No las equipen nunca para hacer este truco, ¿ok? Ahí está, ajá, porque si no, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos, ya quedó. Y ahora, vámonos a cuenta secundaria. Ok, estamos ya en nuestra cuenta secundaria. Y lo que hacemos aquí es regalar precisamente el lote pájaros parejos. Entonces, le damos aquí en regalar, mis amigos. Y vamos a buscar la cuenta, precisamente, la cuenta principal para regalárselo. Ok, entonces, por aquí estamos buscándola, oh sí, claro que sí, para regalarle esto que sería el lote, ¿verdad? Entonces, vámonos aquí abajo, hay merengues. Si se fijan, nos dice que tiene cuatro objetos, ajá. Eso es lo que nos dice. Ahora, aquí nos gastamos 400 pavos, ajá. 400 pavos en cuenta secundaria. Sería lo que nos gastaríamos. Y le damos, entonces, en comprar mis chomacos. Ahí enviamos el regalo. Oh sí, baby. Y, pues, ya está, ¿no? Ya lo tenemos, entonces, por ahí listo. Hemos gastado 400 pavos. Vámonos a la cuenta principal. Estamos en cuenta principal. Ya nos aparece el regalo que recibimos de nuestra cuenta secundaria. Le damos en abrir. Y no lo equipamos, simplemente regresamos. Y nos vamos de nuevo a lo que es la tienda. Para ver este lote. Aquí está. Y decimos, ok. Sale y vale. Y ahora lo que hacemos es regresar las skins que ya habíamos comprado. Que se acuerdan que eran la de Pato y la de Sheriff, ¿no? Las dos. Bueno, ahí le decimos cancelar compra. Ok. Y ya nos regresa nuestro barro. Ahí está, Sargento Pato. Va para afuera. Regresamos con nuestro botón rojo en el caso del Xbox, ¿verdad? Y Sheriff Flamenco. ¿Qué hacemos con Sheriff Flamenco? También cancelamos la compra. Ok. Ahí está. Listo. Quedan fuera ellos dos. Y regresamos. Y vean ustedes ya lo que es el lote pájaros parejos. Nos va a costar 600 el volverlo a comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que en total hemos gastado nada más mil pavos. Ajá. Mil pavos es lo que hemos gastado por este lote. Que cuesta en realidad 2,400, mis amigos. Así que nos ahorramos 1,400 pavos. Qué barbaridad. Nos ahorramos un montonazo con este lote. Bueno, me despido. Adiós.